Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo consolidaremos, si es el caso, conforme avancen las investigaciones. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene diversas modalidades para conseguir presencia en territorios de su interés. No sería remoto que en una red de alianzas con organizaciones criminales de diverso tipo tuviera presencia en la Ciudad de México. Francamente, en una investigación de esta naturaleza no puede obviamente descartarse ninguna hipótesis. Y efectivamente, el poder de fuego mostrada en algunas imágenes que ya circulan de manera abierta. Nosotros compartiremos algunas de ellas, eventualmente ya las conocen, eventualmente otras son inéditas y un par de videos. Podemos apreciar que en una primera y elemental hipótesis detrás de este atentado se encuentra una organización criminal consolidada, dado el poder de fuego que muestran las imágenes ya conocidas. Tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México ha informado de la detención de diversos líderes e integrantes de organizaciones criminales. Está la organización Tepito, Unión Tepito, la organización antiunión Tepito y otras de naturaleza similar, grupos criminales con mayor o menor capacidad criminal, capacidad de fuego en Tláhuac. Pero no sería conveniente, aún y como decía ayer, que la inteligencia del gobierno federal, aunada a las de instancias tan potentes como la policía de la Ciudad de México, nos dan capacidad para conocer a la perfección esos liderazgos. Solo que una cosa es lo que se sabe y otra es lo que se puede probar. Y para iniciar un proceso judicial hay que probar lo que se sabe. Por eso a veces es tan complicada la detención y la puesta a disposición de una autoridad judicial de aquellos criminales.